¡Suscríbete al canal! Muy, pero muy indignada por el grito que dio el dictador hace dos días. ¡Qué frases más espantosas! ¡Ay, no me gustó nadita, nadita! Así que para quitarnos el mal sabor de boca y del zócalo lleno, les propongo que hagamos nuestro grito, nuestro grito piña, aquí con ustedes, amigas, con ideas que me han mandado por sus cartitas. Primero que nada, la campana de Dolores. Dolores, Dolores, ¿dónde estás? ¡Ay, mujer! ¿Cómo te tardas? Dame la campana. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué inútil eres, pero bueno! ¡Ahora sí! ¡Viva el sistema judicial mexicano! ¡Ay, no puede ser! ¡Digan algo! ¡Griten algo! ¡Aunque sea pónganme vivas grabadas o algo! ¡No sean así! ¡A ver! ¡Viva el sistema judicial mexicano! ¡Viva! ¡Ay, tan bueno, tan lindo y tan generoso con los ricos! ¡Ay, qué maravilla! ¡Viva los empresarios que sacan amparos! ¡Viva! ¡Viva los políticos de oposición que nos apoyan! ¡Viva! ¡Viva las suspensiones a los planes A y B! ¡Viva! ¡Viva la detención a la distribución de los libros de texto! ¡Viva! ¡Viva los jueces! ¡Viva nuestros seguros, apoyitos económicos y vitalicios! ¡Viva! ¡Viva nuestros sueldos, pensiones, vitalicias! ¡Viva! ¡Que vivan los héroes que nos dieron el neoliberalismo! ¡Viva! 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 ¡Este sí es un grito bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, amigas, por sus vivas! ¡Hasta acá cayeron sus gritos y las pude escuchar! ¡Hasta la próxima en Mujercasos de la Piña Real! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hasta la próxima en Mujercasos de la Piña Real! ¡Hasta la próxima en Mujercasos de la Piña Real! ¡Viva! 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 Pero no hay dadas en la industria de semilleros creativos y el programa Tengo un Sueño que se va a presentar además en noviembre otra vez. Otra vez en el Auditorio Nacional. A la película que se hizo sobre los semilleros se estaba exhibiendo en la Cineteca. ¡няsta.... ¡ratice! Así que, éste, no se la pierdan, porque de veras, es una de esas cosas que... Cosas que defendería Xochitl, ¿no? ¡Claro! Cosas que Xochitl querría quitar de inmediato y destruir. Y quiere quitar Pemex, que no quite a los semilleros... ¡La cultura! Porque además eso les enfadaba, te acuerdas, a los artistas. ¿Dónde está el dinero? El dinero se fue a las poblaciones que nunca habían tenido acceso a recursos federales en materia de cultura. Entonces la verdad es que está bien padre. Las becas no se las quitaron, los artistas siguen haciendo lo que querían hacer. Y gran parte del presupuesto se fue a las comunidades que no tenían acceso al dinero de cultura. Así es, es un gran proyecto este de los semilleros creativos. Y un abrazo a todos los chamacos y chamacas que forman parte de él. Y bueno, déjenme decirles que esta noche, post-fiestas, nos acompaña... No, esta noche es en hechos. Esta noche del mamut nos acompaña un caricaturista, diletante, columnista y chamuco original. El monero Patricio estará en la caverna para hablarnos de su nuevo libro, el tomo 3 de México, antes de ser México. Hermoso. Y es tiempo de saludar a las conspiradoras del ritmo que le ponen garra a las fiestas patrias. Ellas son las cazadoras de Tepexpan, Alice, Kitsi y Rak. Buenas noches, familia Colmilluda. Ya tenemos su efeméride cuaternaria. Lancémonos al tobogán de la memoria. Un día como hoy, pero de 1810, Miguel Hidalgo dio la primera función de mímica en la historia de México. Órale, yo sabía que al curio Hidalgo le gustaba el teatro, de hecho tradujo a Moliere, pero no que le hacía la mímica. Pues sí, y dicen que era muy talentosa. Bueno, ¿y qué lo motivó? Que se quedó afónico después de dar el grito. ¡Ah, no! Híjole. Con razón. Eso lo explica todo. Sí, eso lo explica. El mimo de la patria. El mimo. Pero bueno, cuenta la leyenda que ella fungió como la bola de boliche con la que jugaba Wishy Lopostly con ustedes. La colosal, la única, la magnífica, cabeza, un mimo. Amigos, ya regresé. Los extrañé demasiado. Ya tenía yo muchas ganas de ver sus caritas tan bonitas suyas de ustedes. Ándele, pero se nos fue a buscar el amor y nos abandonó. Sí, pero lo busqué y no lo busqué. ¿Cómo así? Les voy a decir la verdad. Es que me salió tóxico el chacmol. Así que mejor agarré mi taxi y me regresé. No pasé, pero ni al otzo. Ay, ni al otzo. Oiga, qué bueno que regresó porque la verdad ya la extrañábamos nosotros también. Mucho, mucho. Ay, no me hagas llorar. Es que soy sensible. Sí, pero la verdad también los extrañé antes. No llore, no llore. Ay, es que ustedes no son narcisistas ni tóxicos. Es que yo pensé que el chacmol ya había cambiado. Pero hay cosas que no cambian. No cambian. Es peor, es como el prión. No llore. Bueno, en fin. La cosa es que me salió tóxico. Odia mi éxito. Y yo dije, excelente, me voy. Ya regresé. Y por nada ni nadie les vuelvo a dejar porque ustedes son extraordinarios. No, pues usted también, cabeza, la verdad. La queremos. Es recíproca. Y la queremos bien. Y bueno. Que no chille porque vamos a levantar una sábana para darle de... Para que se limpia su naricita. Pues sí. Pues es que también con el chacmol. Oye, pues también quién se va con el chacmol. Ese chacmol, ya ves cómo es. Ese chacmol. Para darle torcido. Necia. Y bueno, es momento de recibir en esta su casa a un explorador de la cultura mesoamericana, hijo del averno y humorista de amplio espectro. Le damos la bienvenida al monero Patricio. ¡Ay! ¡Ay! Tome asiento, por favor, aquí en la Piedra de los Sacrificios. Claro, aquí ya, hora de festejar. ¿Cómo te la pasa? Pues ya festejamos, más bien son los resabios de una fiesta patria. Estuvo tremenda, sí, sí. Sí, sí, sí. Te veo que hayas vestido de turbide. Exactamente, sí, 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 pues hay que festejar a los héroes patrios. Además, para los iturbidistas se celebra el 21 de septiembre. Sí, sí. En realidad esa sería la fecha de la consumación. Había muchos, hay tirados también, había muchos iturbidos tirados. ¿Tú qué celebras más, el inicio de las cosas o la consumación de estas? ¿Qué te entusiasma más? Pues depende de qué estamos hablando. Según sea el caso. Porque ambas son bonitas. Sí, puede ser el inicio. Se puede ser un consumador precoz de la independencia o algo así. No tanto. No, ¿verdad? No, tardó 10 años. Tardó 10 años. Procas. Procas, más bien. 10 años. Eso es más lo mío. Procas, la procasidad. Oye, Patricio, nos da mucho gusto recibirte aquí. La verdad, ya desde hace tiempo teníamos ganas de invitarte. Y ahora, pues fue una gran coartada la publicación del tomo 3 de México antes de ser México de Teotihuacán a los guachimontones. Cuéntanos un poco, pues, qué te inspiró a emprender esta trilogía sobre el México que llamamos prehispánico. Pues mira, yo creo que por un lado fue la ingenuidad, porque no sabía a lo que me estaba yo metiendo. Y por otro lado, yo me acuerdo mucho que Ríos decía que él hacía sus libros por curiosidad, o sea, por temas que le interesaban. A él, primero que nadie. Se ponía a investigar y eso resultaba en un libro. Y de esa misma manera me pasó a mí. Yo empecé, como todos los mexicanos, no sabía absolutamente nada de las culturas mesoamericanas, más que lo que nos dijeron en tercero de primaria cuando nos llevaron al Museo de Antropología. ¿Cómo no? Y de repente empecé yo a leer un poco. Me acuerdo que me topé con un libro que fue fundamental, que fue Los Antiguos Mexicanos de Miguel León Portilla. Cuando lo empecé a leer, empecé yo a babear, así literalmente, de qué es esto, qué maravilla, qué increíble. Y lo que más me llamó la atención y me sorprendió es que no sabía yo nada. Yo decía, ah, caray, pues a ver qué, este, cómo es que no sabía nada. Y lo que todavía me impactó más fue que empecé yo a preguntarle a todo el mundo y me di cuenta que nadie sabía nada de nada. Dije, oye, pues estaría padre aquí hacer algo al respecto. Y así empecé a investigar un poquito más hasta que me surgió ya como la idea y la determinación de hacer unos libros sobre esos temas que cuando empecé ya a intentarlo me di cuenta que me rebasaba el tema. Y bueno, ya me metí a estudiar y empezaron estos libros. Este ya es el tomo tres, me faltan todavía otros tres más, mínimo. ¿Otros tres más? Mínimo. Y luego significa que hay dos antes, ¿verdad? Exactamente. Que el uno lo presentamos con... Sí, cómo no, cómo no, cómo olvidar ese momento. Oye, pero, digamos, ¿cuál sería la intención de acabar con esta idea de Abascal y los de Vox, de que en realidad la conquista fue una onda chida, buena onda... Que nos quitaron los salvajes. Nos quitaron los salvajes. Pues mira, no en realidad, porque la conquista la voy a tocar hasta el final, ese es el último tomo. A mí lo que más me interesa es que veamos qué pasó antes de la conquista. Que si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en primaria, secundaria, nunca estudiamos eso. O sea, todo lo que nos enseñaron en la historia era la historia de México, después de la independencia, 200 años. Y cuando hablamos de la historia, no solo de Mesoamérica, sino de antes de Mesoamérica, estamos hablando de miles de años. Entre los Olmecas y los Mexicas hubieron 3 mil años de historia. Oye, pero ya te pusiste ahí como... Es moda, ¿no? Porque ya eres cuatroteísta y ya te afilaste ahí con esa idea de hay que recuperar todo el pasado, que es rico y histórico y nos dio distintas perspectivas de vida. Y es un México que desapareció. ¿Por qué lo quieres revivir? Bueno, uno, ¿por qué lo desaparecieron? El mundo neoliberal hacía ver que todo eso era naco, así como charrito, feo. Oye, hasta el alumbrado del 15 de septiembre tiene pirámides. A Tonatiuh, el quinto sol. ¿Y por qué lo quieres revivir? Primero que nada, yo empecé antes. O sea, yo empecé con esto como en el 2015. Entonces, ¿todavía no llegaban ustedes al poder? No. No, no llegamos, no llegamos. No estábamos destruyendo la televisión nacional. No estaba de moda, ¿no? Ajá. Pero, en realidad, este era como un genuino interés de ver qué pasó y me sigue impactando la ignorancia que hay sobre el tema. Porque yo siento que, esto creo que es lo más grave, que como sociedad es un tema que no nos ha interesado. Y por eso no está ni en el currículum o currícula o como se diga, escolar. En la escuela. Fíjate, una cosa que me llamó mucho la atención fue ese libro que les digo de los antiguos mexicanos de León Portilla. Yo compré una edición de 50 aniversario. El tiraje fueron mil ejemplares y todavía se consigue. ¿Todavía hay? Todavía hay. Y es un librazo. Es un libro maravilloso. Entonces, pues la idea es como presentar el tema, promover el tema. Y además algo interesante que, por ejemplo, incluso en la 4T, todos estos festejos que se hicieron del Teocal y todo eso, hay mucha manipulación en la información. Es muy política, así como de, los otros decían que eran malos, pero nosotros decimos que eran buenos y que no había sacrificios humanos y todo era, como decía León Portilla, flor y canto, todo era poesía. Y tampoco es así. Entonces, un poco es meterme ahí a cómo fue de verdad, ¿no? Sin prejuicios ni de un lado ni del otro. De los documentos que quedan, que tampoco es que haya tanta información. También hay que interpretar muchas cosas. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos al noticiero prehispánico y regresamos a clavarnos un poco en el tema? Al fin que ya Cortés y Cuauhtémoc nos van a encaminar. Exacto. Muy buenas noches, bienvenidas al noticiero prehispánico. Yo soy Cuauhtémoc, el último emperador de la noticia. Y esta noche no estará Esnal Cortés, pues al parecer tomó su espada para irse a luchar al lado de la campaña de Verástegui. Pero en su lugar tenemos a alguien mucho mejor. Nos acompaña Malinali Tenepati. Gracias, Cuauhtémoc. Y vi los intapujos, mejor conocida como Malinche. Así me conocen, con toda la carga que representa. Pero venimos a informar al público. ¡Adelante! Efectivamente, querida Malin. Vamos con la información. Se cumplen 213 años de que el cura Hidalgo diera el grito de dolores. Ay, parece que fue ayer. ¿Cómo? Que parece que fue ayer que estábamos las mujeres atrás de los hombres como yo. Atrás de Cortés, siempre. Pero tú fuiste su principal asesora, traductora, intérprete de este cap... Perdón, de Cortés. Sí, pero siempre atrás. Y él con sus malos modos, que me dan como esclava, que me regalan a los españoles, que tengo a mi hijo Martín con Cortés, que luego me casan con Porto Carrero. Pero, venimos a informar. Cierto, cierto. Como les decía, se cumplieron 213 años de la independencia. Pero mira, la independencia real de las mujeres apenas se va dando. Tuvimos que esperar hasta septiembre del 2023 para que la Suprema Corte de Justicia despenalizara el aborto a nivel federal. ¡Que viva la despenalización del aborto! ¡Que viva! ¡Que viva! Oye, por cierto, de las pocas cosas que hicieron bien estos cul... Digo, estos, porque ya no les quedó de otra. En fin, ¡que viva la despenalización del aborto! ¡Viva! 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 Ya, Cuauhtémoc, ya, ya, ya. No es una marcha, es un noticiero. Da las noticias. Cierto, cierto, perdón. La noche del 15 de septiembre, con un zócalo absolutamente lleno, pudimos observar por primera vez en el corazón del país el trabajo creativo de niñas, niños y jóvenes de más de 400 semilleros creativos que llevan arte y cultura a los municipios más vulnerables. Y después llegó el grupo frontera que puso a bailar a toda la audiencia. ¡Ay, fue una noche genial que despierta la identidad de todo México! ¡Identidad de la cual soy madre! Esa madre chingada. Y no es grosería, ¿eh? No es grosería. Lo dijo Octavio Paz en su laberinto de la soledad. ¡Ay! Pero no estamos hablando de mí. ¡Da las noticias! Sí, perdón, perdón. Vamos ahora con la diosa Coyol Chauqui con el pronóstico del clima. ¡Adelante, Coyol! ¡Muy buenas noches! ¿Qué hubo, manita Manilali? ¡Ay, qué chula estás, mamá! Manta, yo te admiro, ¿eh? Y sororamente te digo que aguantar al corte sí está bien cañón. Te abrazo con mi corazón, mana. Igualmente, Coyol. ¿A ti te fue peor que a mí? El huichilopozo le te aventó y mira nomás cómo te dejó. Ay, mana, sí. Son los estragos del patriarcado, Manta. A ti tantos años que te vieron como una traidora, mana. Y pues, no. Pero por fortuna, ahí vamos, ¿eh? Nos ha costado muchos siglos. Coyol, perdón, ¿eh? El clima, el clima. Ah, sí, sí, cierto. Bueno, pues es de que el clima depende, pues, de en qué estado se encuentre usted. ¿En qué región, Coyol? No, no, en qué estado personal. No, es que mira, si estás en estado etílico, pues, te vale gorro si llueve, trena o relampagueye, ¿no? Y luego, si estás bien marihuanote, pues, llueve y te claves acá en la textura, ¿no? Coyol, el clima, el clima. Ay, este, bueno, mi recomendación es que agarre el estado que más le guste y así viva a plenitud un buen clima. Oye, que no le agarre la mala copa ni la pálida. Ese es mi humilde pronóstico del clima. Muchas gracias, gracias, Coyol. De nada, gracias. Y, pues, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Sobre todo a Malinali, les guste y un placer. Ven más seguido y quítanos al cortés. Lo intentaré. Y gracias por la invitación. Este fue su noticiero prehispánico. Y, ¿sabe qué? ¡Ánimo! Oye, Azmanta, vete, vámonos a inscribiros ayer de autodescente. ¿Está bien? Yo ya me inscribí. Está bien bueno, ¿eh? Está bien chido. Sandra siempre da nota. Dice que para todos hay de locura se alborota. Ella se siente muy guay. Afirma que no se agacha y dice que está completa. Yo creo que está muy gacha. Su actitud tan obsoleta. Se dice empoderada. Siempre pan con lo mismo. Fastidia su babosada. Y asusta su narcisismo. ¡Bombo! Monsi, Monsi. ¿Qué ves con esa mirada clavada en lontananza? Ah, pues yo el fin de año, mi Sor Juana. Ay, pues no lo veo. No, yo tampoco, pero ahí está. Ya pasaron las fiestas patrias. Allá está el día de muertos. Más allá el día de la revolución y más allá del más allá, las fiestas decembrinas. Ay, ya entramos en la recta final. Oye, por cierto, ¿qué tienen tus gatos? Que los veo muy apagados. Ah, es que están crudos porque celebraron con singular alegría las noches mexicanas. El gato crudo es un animal sagrado, diría Alí Chumacero. ¿Y ya les diste algo para curarla? Pues no, pero se me hace que los voy a llevar a comer pancita con los agachados que vienen muy crudos. ¡Miau! De todo tengo, señor. Ya tiene su ale muy bien callitita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Ay, ¿y ahora dónde se fueron? A donde no los molesten. Estamos de vuelta en Operación Mammut. Parece apetito feroz. Parece apetito feroz, estamos platicando con el monero Patricio. Y oye, bueno, pues ya que estás metido en este tema intensamente, queremos que nos ayudes a resolver una duda del público, que nos preguntan siempre por qué la cabeza olmeca habla como yucateca. O sea, creen que es un error histórico y la verdad es que quizás no lo es. Hay conexiones. Mira, yo cuando oí eso dije, estos cuates leyeron el tomo dos. Porque en el tomo dos de México, entonces en México, que además, curiosamente, para quienes no lo conozcan, tienen su portada a una cabeza olmeca con la boca de los Rolling Stones. Ahí hay un vínculo muy peculiar entre los Rolling Stones y las cabezas olmecas. Ok. Ahí explico en el capítulo sobre los Olmecas que hay un vínculo, hay muchas hipótesis de qué pasó con los Olmecas cuando declinó esa civilización y su vínculo con los mayas. Pero sí está comprobado que había un vínculo bastante cercano, por lo menos cultural. No sabe exactamente si son... Si los Olmecas de ahí se fueron a la península de Yucatán y fueron los precursores de la cultura maya, aunque hay una hipótesis así, pero sí hay, por ejemplo, en el Museo de Antropología de Jalapa, hay una pieza impresionante que se llama la Estela de la Mojarra, que tiene una cuenta muy larga, está lleno de numerales, que es una cosa que se llama la cuenta larga, que fue un tipo de matemáticas que usaron los mayas y que perfeccionaron, pero que inventaron los Olmecas tardíos. Entonces, muchas de las cosas de los mayas provenían directamente de los Olmecas, lo cual hace perfectamente válida la posibilidad de que la cabeza Olmeca hable como yucateca. No fueron los extraterrestres ni nada, como dicen algunas teorías. Sí, sí, o sea, todos sabemos, como ahora se ha demostrado, con lo que está pasando con Mausán y demás, que los extraterrestres estaban ahí. O sea, efectivamente, la tumba de Pacalzi estaba en su nave, no era la tumba, era una nave especial. En una próxima audiencia en el Congreso de Estados Unidos se va a demostrar. Seguramente. Sobrevive mucho, mucho de nuestras culturas, tres mil años estás estudiando ahorita. Y hay coincidencias, todavía hay cosas vivas en este momento. Pueblos vivos. Bueno, para empezar están los pueblos, muchas de las culturas están ahí, de las lenguas. Pero fíjate que yo, cuando empecé con esto, que como les decía, me di cuenta que el tema me rebasaba por completo. Tuve la gran fortuna de conocer a mi sensei, que fue Alfredo López Oste. ¡Ay, maestra! Que fue, estudié con él en su seminario en la UNAM. Y además, él fue mi asesor para los tres primeros tomos. ¡Qué maravilla! Murió un poco antes de haber terminado el tercer tomo. Y yo me acuerdo de alguna de sus clases en donde nos mostraba, por ejemplo, me acuerdo de unos estudiantes, que mostraba unos artefactos en unas cajas que había recogido en alguna pueblito ahí por Puebla o por algo así. Y que era un artefacto que tenía miles de años de uso y que seguía vigente. Y que era... Dentro de la cultura. Dentro de su cultura y que tenía que ver con la montaña, y que tenía que ver con la lluvia, y que eran rituales que esas familias siguen utilizando. Y ahí lo tenían y lo habían rescatado unos par de años antes. Entonces, muchas de esas cosas siguen vivas, desde luego. Claro, y justo los niños ahora en los semilleros creativos hay un fragmento dedicado a la lengua. Y los niños asumen la lengua como resistencia también, lo cual es muy bonito. Defender su manera de hablar, porque también es una manera de pensar, de enfrentarse... En la cosmovisión. Sí, es hermoso, ¿no? Como nos fue arrebatado todo eso. Ahora, una cosa que a mí me parece muy triste e indignante es que también tenemos un contacto muy fuerte con las culturas indígenas, por ejemplo, en las ciudades, en los semáforos, ¿no? O sea, todas las señoras, los niños vendiendo chicles. Hace poquito, hace un par de semanas, salí a platicar con un niño ahí donde vivo, con unos niños con los que me he hecho amigos, que deben ser totonacas, y quise hablar con el niño, y ese niño no hablaba español. Entonces, simplemente nos comunicamos con señas y jugamos un poco, pero están ahí, ¿no? Y desafortunadamente para muchos es parte del paisaje urbano y no nos damos cuenta que son estas culturas, ¿no? Sí, ensalzamos a las culturas originarias como que en los libros o como si fueran algo que está en el pasado. Exactamente. Y en realidad están vivas y están en todos los semáforos, como bien dices. Exacto. ¿Cuál dirías que sería, digamos, una información que la damos por hecha, por cierta, como muchas que tenemos al lado de los libros de historia, y que al final no era así y que a ti más te impactó ese conocimiento? Mira, te voy a confesar algo. Ya lo he dicho en presentaciones, pero lo digo ahora en televisión. Yo no sé si ustedes lo sabían. Ustedes son personas muy... No, no lo sabíamos. Cuando yo empecé con esto, debo de confesar que yo no tenía idea de la temporalidad de las culturas, de cuándo existió una y cuándo existió otra. Entonces dije, bueno, pues llegaron los españoles y los mexicas estaban aquí, en la Ciudad de México, y los olmecas andaban por allá, por Tabasco. O sea, no tenía idea de que habían pasado 3 mil años entre una y otra y que los olmecas habían desaparecido 2 mil años antes de los mexicas o más. Entonces, por ejemplo, eso a mí me impactó muchísimo el darme cuenta de esa secuencia temporal, de cuándo surgieron unas, cuándo se extinguieron, cuándo surgieron otras. Otra cosa que me llamó mucho la atención, no sé si ustedes conocen Cacáxtla, en Tlaxcala. Sí, sí, claro. Que llegas a esa ciudad y dices, chinga, pues estoy en Puebla, o estoy en Tlaxcala, porque hay pinturas mayas. Y entonces ahí entra la teoría de Mausán y de los extraterrestres. Pero no sabía yo tampoco para nada que desde el principio, cuando empiezan a surgir estas culturas, todas estaban relacionadas, todas tenían contacto, comerciaban unas con otras, se intercambiaban conocimientos. Que no eran de frentes aislados y cada quien su rollo. Entonces, por eso, pues obviamente se influían, en estilos artísticos, en creencias religiosas, y eso tampoco yo tenía ni la más remota idea. Y el ánimo este de sacrificio, si era verdadero, así de... O sea, que de ahí, por ejemplo, pues Beatriz Paredes también tiene como este... De ahí lo heredamos, esta cosa de sacrificarnos. De los cárteres, lo que hacen los cárteres. No, no, de sacrificarse, de sacrificarse. De ofrecer ahí a... Ofrecer la sangre, el corazón y la dignidad. Mira, eso es una cosa interesante, porque, por ejemplo, en este tomo, en el tomo 3 que habla del periodo clásico, como les decía, hay manipulación de un lado y del otro, ¿no? Por un lado está... Yo me acuerdo que leí un texto de Vasconcelos que hablaba sobre Hernán Cortés y decía, Hernán Cortés fue el renacimiento europeo llegado a México, ¿no? La luz de la cultura europea llega... Y dije, ay, qué... O sea, totalmente manipulado, ¿no? Pero, por otro lado, me acuerdo mucho de una exposición que había alguna vez de grabados y que decía... Había un grabado de Cuauhtémoc y decía, Cuauhtémoc, el primer luchador antiimperialista de América. La verdad, el joven abuelo. El joven Che, el joven Che. No era un imperio también los mexeicas y la triple alianza, ¿no? O sea, es muy complejo el asunto. Y una de las cosas que explica este libro, cuando habla del periodo clásico, es que también se tiene la idea de que el periodo clásico fue todo, ¿no? Cultura, luces, poesía... El renacimiento. Observación de los astros. Y que los mayas, por ejemplo, que nunca tocaron un arma porque se dedicaban solamente... A la contemplación. A la astronomía y demás. Y no es cierto. Los mayas eran de guerras brutales y guerras que además se hacían para tomar prisioneros para los sacrificios. ¿Era como un apocalipto de Mel Gibson? No tanto. ¿Vas a hacer enojar a la cabeza, Olmec? Por eso me estoy hasta acá. Sí, reservado, reservado en tus comentarios. Me reservo para el tiranosaurio, ¿sabes? ¡Ay, no! ¡Espera, tiranosaurio! ¡Ya lo pensé! Ahí viene, Patricio, perdón. Ya entró el tiranosaurio. Y no, bueno, viene de Hernán Cortés, porque según así celebra la independencia. ¡No! ¡Viejo payaso! ¡Viejo payaso, sáquese! ¡No, sáquese de acá! No lo queremos aquí con su... Es un oportunista. Los dinosaurios de este tipo no aparecen en el México prehispánico, ¿verdad? No, ya se habían extinguido. ¡Puro mamut! ¡Puro mamut! Oye, por cierto, ¿Operación Mamut viene de Operación Dragón de San Bruce Lee o de dónde salió él? Viene un poco de Operación Dragón y de Operación Ja-Ja, que era un programa de la telera mexicana hace ya de los años finales de los 60, yo creo. Sí, 60. Ajá. Oye, justo me estaba acordando del nombre de un programa. ¿Se acuerdan ustedes de la ensalada Popov? Ah, cómo no. Bueno, de Marcos Gómez. Sí, claro. ¿Ese era un programa de comedia? No, era... Eso es antes de nosotros, ¿no? Porque hablaba de la vida rosa de las... Ah, la vida Popov. Era como lo fifí, pero entonces era Popov. Oye, pero estabas contando de los sacrificios, entonces... Pero espérate, tenemos que ir al... ¡Ay, Nora Huerta, de veras! ¡Harto chisme! ¡Harto chisme, carajo! Vamos al Prianasic Park, justo porque tiene que ver con esto que documentó Patricio, a ver los dinosaurios de la política mexicana con tu cuate Salinas de Gortari y regresamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Carlos Salinas de Gortari y te recibo en esta segunda emisión por este recorrido en Prianasic Park para que conozcas a los dinosaurios que nos dieron patria. Vengan, acompañen. Mira, ya perdiste, pero date tiempo. Mire, perdón, esta es una de mis especies favoritas. Es el Beticeratops paredus. Es una de las especies más longevas y esta sí que ha hecho de todo y sin medida. Incluso estuvo a punto de ser candidata del Frente Amplio, pero el líder de su partido, el cruel Alto Raptor la bajó a muy pilazos. Ni hablar. Será candidata, pero en su próxima vida. Mira, Beatriz, hay futuro. Tengo cosas planeadas para ti. Para ti y para Marcelo. Después vengo a saludarte. No hagas berrinche. No. Que no hagas berrinche. No digas que no si no te he dicho que todavía. Anda, pues, eso me gusta. Esa es la actitud. Sí a todo. Oh. Ah, miren. Miren qué me acabo de encontrar. Es el Chuchosaurus sambranus. Una especie de las más insignificantes que existen en el valle. Es un milagro que aún se haya extinguido. Aunque, según nos han dicho los expertos, le faltan tres, dos, uno, para desaparecer. Toma. Sigamos, sigamos explorando. Vamos, amigos. Este ejemplar que vemos acá es Lili Terex. Hay que tener mucho cuidado con ella. Se define y se le puede reconocer fácilmente por los cuernitos. Pero los cuernitos que le pintó a Morena cuando se fue al pan. Es fanática, defiende a la familia, oscurantista sobre todas las cosas. Una gran hembra, pero hay que tener mucho cuidado con ella, porque si se enfada, te gritonea o te graba con su celular y te sube a las redes sociales. Extraordinaria mujer, Extraordinaria, una heroína de este jardín. Este es el Prianosaurio Rex, una criatura majestuosa, como la pueden admirar, bella, solemne, entera, que gobernó 70 años este valle. Hoy, por desgracia, está herido, pero muy pronto volverá a recuperar sus impuestos, digo, a recuperar su puesto majestuoso en la memoria del país. Acompáñame a continuar el recorrido. y ahora quiero presentarles al ejemplar más temido de toda la región. Se sabe que se comió crudos a sus compañeros de partido y a los de los otros partidos y a todos los rivales. hasta Santiago Cris se le arrodilló. Vestida en huipil y vendiendo gelatinas, dicen que hasta el presidente le tiene miedo. Ella será la salvación. Ahí la tienen, la gran Botarga Rex. Llévela, llévela. Llévela, está. Mirela, vende sus gelatinas. llévela. A ver, ustedes lleven gelatinas. Ya nos veo. Ya, ya nos veo. Ya nos veo. ¡Huyan! 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 Llévate una gelatina. ¡Tú cabrón! ¡Huyan! ¡Mare! Esto sí es personal. La Xochitl en Yucatán. ¿O hay de veras qué irreal? La candidata del PRIAN. No me gusta su pantalla. Del pueblo pretende ser. Ella es una canalla que solo quiere poder Como Yucateca le digo, no aguantará el calor Solo se mira el ombligo, Xochitl es puro farol ¡Bomba! ¡Ay, los manchones! Estamos de regreso de nombración Ramón Dora Huerta Estabas preguntando sobre los sacrificios Sí, la barbarie del pueblo Si era desde Nantes, si nos nació ahorita con Marco Cortés Si los sacrificios son desde Xochitl Los hacían los narcos del México prehispánico ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ese asunto? Pues mira, quiero aclarar para todos los antropólogos Arqueólogos e historiadores que me están viendo Que no soy especialista Tengo a mis asesores, mis maestros Oye, pues López Osteen es López Osteen es Él era López Osteen, nada más era mi asesor y maestro Que por ejemplo me ponían unas regañizas O sea Épicas, buenísimas Era un maestro maravilloso Una persona increíble Pero era increíblemente exigente Entonces bueno, algo aprendí Pero bueno, aclaro, no soy especialista Entonces es posible que hay muchas barbaridades Pero bueno, evidentemente Sí existían los sacrificios humanos Y te estaba contando que Se hacía la fila En la investigación que estoy haciendo ahorita Para el tomo 4 Que es sobre los mayas En el periodo clásico Se habla mucho de que había Habían, o sea, había muchos A diferencia, por ejemplo En el centro de lo que hoy es México Que Teotihuacán era como la ciudad Dominante O en Oaxaca estaba Este Montialbán, ¿no? Y los zapotecos En la zona maya Pues había 200 ciudades Que se peleaban todo el tiempo Porque ninguna dominaba Y todas estaban guerreando Todo el tiempo unas contra otras Pero el objetivo de las guerras Aunque eso cambió después El objetivo de las guerras No era ganar Sino Pues iban, se peleaban unas un ratito Y agarraban prisioneros Que los prisioneros Eran prisioneros para los sacrificios Entonces todo el mundo se iba contento Con sus prisioneros que habían obtenido Y ya lo sacrificaban Y luego otra vez se volvían a pelear Para tener más prisioneros Pero entonces obviamente Los sacrificios humanos Sí fueron ciertos Tú preguntabas de la película De Apocalipto Yo no creo que haya sido Así la cosa de la salvaje Pero no sé Oye, y de las cazadoras De Tepexpan ¿Qué me dices? También Sacrificaban Están muy chidas Sacrificaban Ellas seguro Nos pueden decir más Qué buen rock and roll Se arman Sí, cómo no Bueno, lo bonito De las cazadoras de Tepexpan Es que durante décadas Se hablaba del hombre De Tepexpan Se habían encontrado unos huesos En esa área Era una zona de caza de mamuts Y siempre nos dijeron Que era el hombre Y hace unos años Se descubrió que los huesos Pues eran realmente De mujeres Mujeres cazadoras Y entonces Por eso están acá Las cazadoras de Tepexpan No, grupazo Es mi respeto Oye, y otra cosa Que es interesante También es como Estas culturas ancestrales Pues también Muchas se originaron Por migraciones Hablábamos hace rato De Cuicuilco Esta cultura Asentada aquí En lo que es La Ciudad de México En la zona del Pedregal Donde Ya eran finolis Ya eran finolis Y que bueno Pues hizo erupción En el Chitle Y pues se lleva Todo Queda todavía Este basamento circular Ahí al ladito De Perisur Y de la Ena Pero parece que Los que sobrevivieron Migraron ¿No? Es lo que me contabas Hace ratito Sí, claro Para enterarse De todo el chisme Lean el tomo 3 Pero bueno, mira Ahorita les platico Un poquito de eso Pero una cosa Que se explica En el tomo 1 Que fue el que presentamos En tu programa hace tiempo Es que todas las culturas Este, mesoamericanas Provinen de la migración Porque pues todas llegaron Todos los habitantes De América Llegaron migrando Desde Asia ¿No? Y bueno Todos llegamos Finalmente desde África Pero entonces El tomo 1 Habla precisamente Sobre el poblamiento Del continente Que es una historia Increíble Se te va desde el principio Desde el principio Que eso yo no lo había planeado Pero inocente Ingenuamente Dije Ah, pues debería hablar Un poquito Cerca del poblamiento Un poquito No, hombre Pues era un tema Que todavía hoy está a debate Súper interesante Súper complejo Y este Y tuve que parar Porque López Oste Y me regañó Y me dijo Oye, parale Llevas medio libro Del poblamiento Oye, es que está padrísimo Bueno, ya déjalo ahí Y este Pero bueno Todos los habitantes De lo que fue después Mesoamérica Pues llegaron Migrando desde Asia Desde Asia ¿No? Bajaron por el norte Hay teorías Muy interesantes Que dicen que el continente Se pobló por mar No por tierra Llegaron nadando No, no Es que esa era la red social La red social era el mar Sí, hasta los vikingos Llegaron después Pero también llegaron Pero bueno Finalmente Obviamente Se pobló Lo que ahora es México Se empezaron a asentar En diferentes lugares Porque surgió la agricultura Se volvieron sedentarios Empezaron a crecer Los grupos Que habitaban En diferentes regiones Empezaron a complejizar Esas sociedades Empezaron a surgir No los olmecas Por acá Los zapotecos Los mayas En el sur En el centro Hubo diferentes culturas Que empezaron a diferenciarse También Tenían mucha relación Y luego Por ejemplo En finales del clásico Vuelve Cuando caen Todas estas grandes capitales Empiezan nuevamente Las migraciones Y así es como Por ejemplo Algunos de Tabasco Se vienen al centro Se juntan Con las culturas Del altiplano Y dan lugar A culturas como La de Cacaxla Y empiezan a mezclar De nuevo Los huachimontones Que son unos líderes De tianguis O de De taxas Un montón De huachicoleros Eran como huachicoleros Los huachimontones Son una especie De basamentos Como los de Cuicuilco Que están Cerca de Guadalajara En Jalisco Hay un sitio Que le dicen así Los huachimontones Y que son Como decía López Ose No son pirámides Porque las pirámides Son piramidales Pero que son estructuras Basamentos Que tienen la misma función De las pirámides Circulares Y esos son Los que llaman Huachimontones Oye A mí me gusta Algo De estos libros Que estás haciendo Que es Pues un formato Que nos recuerda mucho Pues la obra De Rius También No hemos hablado De tu faceta Como monero Pero evidentemente Está aquí En este libro Porque está La investigación Pero pues hay Un montón De imágenes Algunas con globitos Y personajes que aparecen Es muy Rius Y este ¿Cómo Pues cómo sientes Esta referencia Que tienes de Rius Que además Pues fue como maestro De algún modo De tu generación De moneros Y retomar Porque me parece Que es un estilo Pues increíble ¿No? Muchos aprendimos Con los libros de Rius Un montón de cosas Gracias a este formato Yo pasé economía política Gracias a Rius Marxismo Y lo estudiamos A través de Rius La truculenta Historia del capitalismo Pues no me mal Fíjate que cuando Íbamos con Rius A las presentaciones De libros O del chamuco O del chahuisle Este Siempre al final Cuando a la hora De las preguntas Todas las preguntas Eran para Rius A nosotros Nadie nos pelaba Y siempre Quiero agradecer A la maestra Rius Porque me enseñó A jugar dominó Yo le quiero agradecer Porque me hizo vegetariano Y yo le quiero agradecer Porque me hizo comunista Y yo porque me hizo ateo Ateo La paz es primero Exactamente Entonces bueno En mis libros son directamente Ni siquiera una influencia Son directamente una continuación Del trabajo de Rius Rius alcanzó a ver el primer tomo Y me hizo el prólogo Del tomo uno Este Y yo hablé con él Y le dije ¿Sabes qué? Yo quiero seguir con el trabajo Que tú estás haciendo Cosa que le dio mucho gusto Lo puso muy contento Y sí Yo lo asumo completamente Que está inspirado Y muy influenciado Por el formato que Rius inventó Y además yo quise Explícitamente hacerlo Abiertamente Como una continuación Del trabajo de Rius Porque a Rius Le robaron O sea El formato que él inventó Él inventó Todo esto De los libros Para principiantes De monitos Él lo inventó El primer libro que hizo Fue el de Cuba Para principiantes Y después Se lo piratearon Todo el mundo Hasta el título De no sé qué Para principiantes Yo dije Oye pues mínimo Pedirle permiso Para usar su formato Entonces le pedí permiso Me echó su bendición Aunque era ateo Y así directamente Ahora fue algo budista Fue algo budista Lo que te echó Exactamente Anarco budista Comunista Moneril Exacto Y entonces sí Yo lo veo como eso Como un Es mi trabajo Obviamente son mis monos Pero inspirado Completamente En lo que Rius inventó Oye para un adelanto El próximo libro Nada más así Para dejar Las cosas Es Si es culpa De Tlaxcaltecas O no Pues es que Tlaxcala No existe Vamos a lo que sigue Vamos a la nocturna Regresamos A operación vamos México 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 Todo el día Quieren seguir con la pachanga ¿Verdad? México No tienen llenadera Qué bárbaro Vamos a ver Miren, si van a continuar con sus celebraciones, les pido que me incluyan en un mejor lugar. No es queja, ¿eh? Nada más es una observación. ¡Ah, caray! ¿No es Hugo Sánchez disfrazado de insurgente? ¡No! Es mi ley, el argentino. ¿Cómo va a ser, hombre? O sea, ¿ven lo que les digo? No es queja, pero nadie sabe quién soy. No, 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 no se enójenme. Es Vicente Guerrero, hombre, el último independentista. ¿El último independentista? Sí, por eso me tratan como me tratan, carajo. ¿Dónde están mis esculturas? ¿Dónde está mi avenida principal? Échele ganas. Yo que fui el gran insurgente, yo que fui mulato, fui presidente. No me quejo, no me quejo, pero, o sea, suficiente tuve con los insultos racistas y clasistas de mi época. Bueno, a ti que te cuento de insultos, ¿verdad? Sí. No es queja, no es queja, ¿eh? Pero ya bastante tuve con que la historia me blanqueara. O sea, hay retratos donde parezco Leonardo DiCaprio. O sea, miren, no es queja, pero a ver, ahorita, ¿por qué diablos me está representando una actriz blanca? ¿No es justo? No, mira, no, no. Si el color de tu piel nos llena de orgullo, ¿verdad? Sí. Nos enorgullece que seas el primero afromexicano, presidente. Oye, no, 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 no es eso. Lo que pasa es que tenemos que ajustarnos al elenco de Operación Mamut por la Autoridad. ¿Ves? Fernando está muy feo, muy greñudo. ¿Y Jairo? No, muy grandote. ¿Y Conchi? Muy sexy. ¿Y Nora? No, quién sabe de dónde anda, anda papando mosca, pero mira, no... Mira, mira, o sea, yo la seriedad la respeto, pero, 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 pero... No, mira, 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 además, te voy a decir una cosa, la actriz que te está representando es muy buena. Ay, ¿a poco? Hace una parodia extraordinaria. Es la que hace la parodia de Claudia Sheinbaum. Ah, hace Claudia... Ella, y hace también a Marcelo Ebrard. ¿La misma actriz? ¿Hace los dos? No, a poco, no me van a dejar mentir, pero tiene un peña nieto, nombre, como el peña nieto de Cecilia Sotres. Sí, es buena, sí es buena. Buenísima, es muy buena. Sí, es buena. Mira, no te enojes. ¿Por qué no te quedas a merendar? Nos echamos algo ligerito para dormir, un pozolito. Ándale, un pozole. Ándale, y ya nos va contando dónde nació aquella hermosa frase que... La patria es primero. Esa, hombre. Ah, me quedó bonita. Chulada de frase. Bueno, nos cuentas cómo te fue presidente. Ah, no, bueno, pues... Entonces vamos echándonos un pozole. Pues sí, así por las buenas, pues vamos dándole al pozole, verde o rojo. Es este... Porque yo el de guerrero, ¿eh? O sea, el verde. Ándale. Que quede claro, no es queja, solo es una observación. No, sí, el bueno es... Sí, el bueno es el verde, ¿no? El verde. Y le ponemos un chorrito de mezcal. Bueno, vamos a cenar y este... Un chicharrón. Ah, vámonos. Aguacate. Este... Sí, 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 me parece muy bien. Me vas contando. Ya váyanse. Ya se acabó. Ya, muchachos. ¡Sí, sí, sí! ¡No sean perrenderos! Pues con la pena, pero les tengo que decir que nos tenemos que ir y tenemos 20 segundos para hacerlo. Así que les vamos a mostrar rápidamente el libro de Patricio, los interiores del libro, donde te podemos leer y ver tus monos, Patricio, aparte de este libro increíble que acabas de presentar. Todas mis redes sociales, en el portal de Yahoo, en los diarios de la OEM y en mis libros que están a la venta, en las miselanas de Carlos Slim, en el changarro de Jeff Bezos, en todas las librerías y afuera del metro. Muy bien. Bueno, pues... Afuera del metro. Muchísimas gracias, Patricio, por estar con nosotros esta noche aquí. ¡Hombre, gracias a ustedes! Mira, hasta Jairo salió en el libro. Oye, salió muy bien. Mira, lo guapote salió. Parece charales Atlas. El charales Atlas. Oye, ¿no me van a sacrificar aquí el rato? Sí, ya, ahorita. Pásame de una vez, vete poniendo cover. Nosotros nos vamos. Gracias a Patricio, gracias Nora. Gracias. Adiós, amigos. Un honor estar con ustedes. ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas!